Este mes de febrero la Sociedad de Geografía, Historia, Estadística y Literatura invita al público al recital poético musical y a la conmemoración del Día Internacional de la Lengua Materna en coordinación con la Comunidad de San Felipe Coutenco. En coordinación con la CEGEL, el presidente de la Comunidad de San Felipe Coutenco, Juan Cocolezzi, y de la Organización Cultural Tlaltotequitl comentan de las actividades a realizar el 21 de febrero. Se va a llevar a cabo en el centro de la Comunidad de San Felipe Coutenco y dará comienzo a las 10 de la mañana. Entre otras actividades que vamos a realizar es un programa cívico. Se está trabajando para rescatar la cultura y la lengua en agua y también algo importante es la historia del pueblo de San Felipe Coutenco que de alguna manera se había olvidado. Posteriormente se ofrecerán una serie de conferencias, recitales, danza y conciertos de la cultura náhuatl. La cita es en la esplanada de la Comunidad a las 10 horas. Edith López, Ahora Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!